1, 2, 1, 2... 12, 1, 2... 4, 5... Y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojo, estoy yo, si pierdan ella, que me llegan, a veces esperan. Y tú, y tú, y tú, y solo me tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y nadie más que tú. Y tú, 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 y tú. Se percieron la recalieres festieza, y las flores de perfume escolar. No sería la inmensa ni tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Y tú, 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 y tú. y nadie más que tú todos los negros que cantan en la cueva me llegan, a veces esperan no importa si tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú no importa si tú, y tú, y tú, y nadie más que tú y tú, y tú, y Shawi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!